¡Roder! ¡Únete al ejército celestial! Soy el ángel de la topa celestial y lucharé contra maldad y tentación Súbete a mi ala que te llevaré al palacio donde estallaré Las nubes se movían de un lado para otro Yo quiero ser un ángel, derrotar al enemigo De caerme, tu mano me levanta Con tu sangre, preciosa, tú me cubres Maravilloso, descubrirme su poder La gente solo habla, no quiere comprender Así se llama, un angelito vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Un angelito vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Por eso canto así Soy el ángel de la topa celestial y lucharé contra maldad y tentación Tú mi Jesucristo, toca su corazón No quieren comprender, tú eres poderoso Rey, altísimo Señor En el cielo hay orquestas, te alaban todo el día Canta gozoso, adiós hermano con armonía Gloria, aleluya, a Jesucristo mi Salvador Semía de B, alabando, danzando con amor Así se llama Un angelito vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Un angelito, un angelito Un angelito vino del cielo Un angelito vino del cielo Un angelito vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Un angelito, así se llama Un angelito por eso canto así Soy el ángel de la topa celestial y lucharé contra maldad y tentación Tú mi Jesucristo, toca su corazón No quieren comprender, tú eres poderoso Rey, altísimo Señor En el cielo hay orquestas, te alaban todo el día Canta gozoso, adiós hermano con armonía Gloria, aleluya, a Jesucristo mi Salvador Semía de B, alabando, danzando con amor Mauricio y Semina de B ¡Gracias!